Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a la Huertina Ecosin, donde vamos a hablar de huertas y plantas. Les quiero mostrar los primeros pepinos que están creciendo. Primero les muestro las flores. Acá tenemos más flores. Acá tenemos un pepinito chiquito que está creciendo. Más flores con el pepinito. Yo le digo pepinito, pero es pepino. No son pepinillos. Y acá tenemos uno un poquito más grande ya. Y muchas más flores acá. Por acá tenemos más florcitas. Que van a dar el origen nada más. Bueno, nos parece que vamos a tener algunos pepinos. No sé si hay más. Tendría que buscar. Ah, acá. Acá hay una planta. No. Esta me parece que es. Esta no. No, no. Esto es zapallo. Me estoy equivocando, perdón. Perdón. No, no. No tengo más. Tenía... Planteé un montón, eh. Tiré un montón, pero bueno. Por ahora crecieron esos nomás. Pero bueno. Para empezar está bien. Así que bueno. Les muestro esto. Como parte de lo que estamos haciendo en casa. Nos vemos. Te invito a suscribirte a mi canal. Y próximamente estaremos subiendo más videos de la huerta. En esto que hemos dado en llamar la huertina de cocina. Gracias. 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 Gracias.